Y con nosotros, Francisco, muy buenos días. Buenos días. Cada artista, tenéis vuestra técnica, tenéis un estilo, pero en tu caso, ¿qué has decidido, qué quieres plasmar, qué quieres transmitir con este mural? Bueno, lo que estoy haciendo acá, en este lugar, tiene que ver con la cerámica, por la influencia cerámica de la zona. Hay ceramistas. Antes de hacer este mural, hemos ido a visitar Muel y ver todo el proceso de la cerámica. Así que por ahí va la idea, más o menos, de lo que estoy haciendo. ¿Cómo está siendo el trabajo aquí? ¿Cómo lo estoy llevando? Bueno, creo que me faltan unos días ya para terminar. Ya estoy haciendo el diseño interior del plato. Y bueno, ahí va. Aquí, con frío, aguantando. Hoy ha venido muy helado, así que... Hoy la verdad que sí que está haciendo un poco de frío aquí en Alfamén. Muchas gracias, Francisco. También está con nosotros Alfredo Martínez. Él es organizador de este Festival Asalto aquí en Alfamén. Buenos días, Alfredo. La imagen de Alfamén ha cambiado en estos tres últimos años. Pero más allá de la forma, ¿cuál es el fondo de este Festival Asalto aquí? Bueno, pues básicamente es generar un proyecto, trasladar la experiencia y las iniciativas llevadas a cabo desde hace tantos años en Zaragoza para crear un proyecto más empático y sobre todo de convivencia de los vecinos y los artistas y que dé como resultado una serie de intervenciones que son respetuosas con la localidad, con Alfamén, y además están inspiradas en ella, ¿no? Para tener al final un conjunto de intervenciones muy vinculadas a su gente y a su territorio.